Francisco Ulloa tiene la palabra. Señor presidente, compañeros asambleístas, mi intervención es tomando en consideración la delegación que me hicieran los cuatro asambleístas de la provincia de Cotopaxi, que sin mirar tendencias políticas establecieron la necesidad de dar seguimiento al proyecto de límites. Y hemos venido afectando ese seguimiento y haciendo aportes. Es por eso que más allá que ya entregamos por escrito la posición de defensa de la integridad territorial de la provincia de Cotopaxi, hoy no nos vamos a referir a eso, sino que vamos a tratar de entregar nuevos apostas a la comisión. Que de paso se ha dicho, efectivamente, han dado un salto cualitativo entre lo que presentó el ejecutivo, mal asesorado por CELIF, a lo que nos están proponiendo para el primer debate. Y en esto, si bien es cierto, destaco que haya existido unanimidad de criterios para aprobar este informe, yo creo que deben recoger estas actas también para la historia, el hecho que jugó un papel fundamental en esta propuesta alternativa, el general Paco Moncayo. Yo creo que debemos ser dignos en reconocer quienes efectivamente ponen un esfuerzo para presentar una alternativa. Que a ello hayan efectuado apostas del resto de miembros de la comisión y muchos otros que lo hicimos, así es. Es por eso, que ojalá con el mejor espíritu que está trabajando en esta comisión, en este tema, delicado pero necesario, ojalá para el segundo debate puedan ser recogidas observaciones puntuales como esta. El proyecto para el primer debate establece una transitoria que señala que mientras no se conformen los gobiernos regionales, será el presidente de la república quien lo haga. Sabemos que todavía faltarán algunos años para que se conformen esos gobiernos regionales. Es por eso que nosotros proponemos para que de conformidad con el artículo 132, numeral 5 de la constitución, esa atribución no sea del presidente de la república, sino de la asamblea nacional. Señor presidente, tanto de la asamblea como de la comisión, aquí muchos de los colegas asambleístas han señalado los cuestionamientos que todos hacemos a feliz, tanto por su origen como por el mal trabajo que realizaron. Ya nos han dicho algunas perlas, yo podría apostar con dos más a modo de ejemplo. La provincia de Cotopaxi, el 80% del volcán Cotopaxi quedaba fuera de la provincia de Cotopaxi. Se van cargando. Así era de genial la propuesta de los señores de Celir. O sólo para poner otro ejemplo, en un pueblito que se denomina Pucayacu, en la provincia de Cotopaxi, que no tiene más allá de cuatro calles con una sola placita, el proyecto de Celir, el límite pasaba por la mitad de la plaza. Así es de increíble lo que hicieron los señores de Celir. Es por eso, compañeros, que yo creo que así como todos hemos criticado a Celir, debería la comisión meditar mucho en cuanto a la estructura del directorio de la Comisión Nacional de Límites. Miren, si nos quedamos con la propuesta que está, un delegado de los gobiernos autónomos descentralizados que será designado por los gobiernos regionales, prácticamente no habría el delegado de los gobiernos. Por tanto, ese directorio de la Comisión Nacional de Límites Internos estaría únicamente el ministro del Interior, el secretario de Cemplade. ¿Por qué bajo el principio precisamente reivindicado aquí de participación? No abrimos la posibilidad efectiva de que participen los representantes directos de los gobiernos locales. Es por ello que proponemos que formen parte de ese directorio en la Comisión, delegados de los gobiernos autónomos descentralizados, uno por los gobiernos provinciales, uno por los gobiernos municipales, uno por las juntas parroquiales del Ecuador. Creo que eso va abriendo la posibilidad efectiva de participación, más lo que han señalado algunos otros compañeros. Miren, yo creo que en el manejo de las leyes también tenemos que ser muy cuidadosos, no únicamente en lo que significan los articulados, sino en los elementos que apostan para tomar la decisión en torno a una ley. Y es parte esencial de esa, la exposición de motivos. Y yo le pido muy comedidamente al presidente de la Comisión, a los miembros, que no tomemos como cierto la estadística de conflictos que entregó Celis, porque si estamos cuestionando a Celis, mal podríamos poner en la exposición de motivos y tomar como cierto esa estadística que presenta Celis. Son mucho más conflictos los que existen. Es por eso que yo sugeriría que se deje sin señalamiento en la exposición de motivos esa estadística de Celis. Creo yo, y me parece que le escuché al propio presidente de la Comisión, que es necesario ampliar la reflexión y ubicarla a nivel de artículos, los mecanismos que permitan operativizar las consultas populares. Creo que es conveniente ampliar los principios de mediación y ubicarlos. Todos sabemos que los principios de mediación tienen voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad. Para terminar, señor presidente, si bien es cierto, sabemos que el Instituto Geográfico Militar se rige por la ley de cartografía nacional, el IGM no puede estar fuera de tomarse en cuenta en algunos artículos de esta ley, precisamente por ser el ente técnico, el ente que cuenta con elementos suficientes para otorgar y elaborar cartografía y hacer procesos de asesoría técnica. No he encontrado en ninguno de los artículos que se refiera la Comisión al Instituto Geográfico Militar. Con estos elementos, señor presidente, creo yo que vale la pena que esta asamblea marque un hito histórico efectivamente poniéndole el cascabel al gato. Es cierto que muchos alcaldes, prefectos, tienen temor de ir a solucionar estos problemas por la enorme conflictividad que esto implica. Pero ya el Ecuador no puede seguir en este tipo de indefiniciones y no podemos seguir tolerando que sean tecnócratas desde Quito, que muchas veces sean los que ahondan los problemas. Yo les invitaría a ver lo que vino haciendo hace poco tiempo el propio Semplades. La Secretaría Nacional de Planificación, curiosamente, ya andaba distribuyendo oficialmente en las regiones que ni siquiera existen, los límites que tienen provincias, cantones, parroquias. Eso no ayuda a solucionar los problemas y más bien los ahonda. Yo quiero, señor presidente, dejar sentada la postura en torno a lo que significa fundamentalmente que cuando se vaya ya directamente a solucionar los problemas puntuales de límites, sepamos respetar el derecho histórico de integridad territorial. Y en eso creo que nadie está dispuesto a ceder. Muchas gracias, señor presidente.